Bueno, yo no he salido a mi asombro ayer mirando las publicaciones, tanto Diana Velarra como Irene Montero, diciendo que estaban en favor de la democracia y de la vida. De la democracia, dos personas que están representando una ideología con cientos de millones de muertos a lo largo de la historia, y de la vida, de la vida. Estas señoras nos están diciendo que hay que eliminar a la abuela que estorba y que hay que eutanasiarla, que el vecino tiene menos valor que tu perro, y que la vida que llevas dentro del vientre también estorba, y eso le llaman salud reproductiva. Que estas personas no hablen de vida, de verdad que es un ejercicio de hipocresía suprema. Nunca hubiera realmente entendido que estas personas hubieran estado hablando aquí, en este conflicto de vida.